Impuro lo del karma mi raza ¿Qué caro estoy pagando, el haber traicionado? El amor que me dabas por una aventura Estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Fue un arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te olvido Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar Que en las noches despierto Gritando tu nombre Me llena de miedo Al pensar que otro hombre Estarás entregando Tu besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Música 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 Gracias por ver el video.